Y yo te espero que no les facilita Mi mamá es todo y que no vamos a Y yo tengo todo que sobran y se me llaman Ay, déjate querer Quiero entrar en tu piel Sin tu papá me preguntar Y me quieres más también Que no me hagas la olla Tus besos también se roban Ay, déjate querer Que no me hagas la olla Quiero entrar en tu piel Sacarte de la rumba Y te fijen en ti 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 Te veo en todos los parques Y tú estás en mis sueños Yo no voy conmigo más Y yo no voy conmigo 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 Y yo no voy conmigo